bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenida a su nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una mujer que ha podido salir adelante con determinación con disciplina con dedicación y hoy desde la bella colombia les traigo a johanna pavón más conocida como yo y yo y bienvenida bienvenida a este programa gracias gracias marcela por invitarme la verdad es que para mí es un honor poder llegar a estos a estas puertas que ustedes como los periodistas nos abren para mí es algo muy importante porque gracias a ustedes más personas conocen mi trabajo y más personas se pueden inspirar a decir que si se pueden lograr los sueños tu familia te trajo a este país crees que teniéndolos a ellos cerca fue más fácil el proceso de adaptación a la nueva cultura claro que sí completamente porque no es lo mismo cuando llegas a este país y ya que tienen el carro lugar donde vivir absolutamente todo a muchas personas que llegan sin nada a mirar cómo hacen entonces todo ese proceso fue más fácil para mí claro que sí cuáles fueron algunos de los retos que tuviste que enfrentar como inmigrante hispana en un país tan diferente como es eeuu el reto más grande ha sido emprender porque es salir de esa zona de confort de tener todo el tiempo un salario fijo y saber que ya el salario no está fijo entonces ese es el reto más grande que he tenido que pasar en qué momento te diste cuenta y hablando de emprender como reto que querías perseguir ese sueño y comenzar un nuevo negocio no no ese es algo que llevo en las venas desde pequeñita yo soy administradora de empresas del ICESI de Cali yo participaba en todas las ferias empresariales yo ganaba con mi equipo mejor idea de negocio mi tesis de grado fue un alquiler de vestidos de fiesta e hice todo el estudio yo monté el negocio después la vida a ti te dice no tienes que irte por el lado empresarial por el corporativo trabajé en grandes compañías que amo que la nacional de chocolate directv trabajé en diario tuve la oportunidad de empresas muy grandes que te forman pero había algo que no me hacía completamente feliz y fue cuando tuve mi segundo hijo Sergio que me dio depresión postparto que pedí ayuda a una coach espiritual Diana Fernández ella está en Alemania es una colombiana en el que retrocedes y dices cuál ha sido la etapa de tu vida que ha sido más feliz en tu vida y fue cuando tuve mi negocio de alquiler de vestidos de fiesta que fue súper exitoso y entonces ella me decía pero por qué lo dejaste y yo no porque tuve la oportunidad de irme a vivir a Bogotá salir de Cali y hay una realidad el sueño de todo egresado de la universidad es irte a trabajar a multinacionales en Bogotá o sea a ese mundo corporativo que ha soñado claro que ahorita los millennials no sé si lo sueñan como era la época mía que ya tengo 40 entonces ese era el sueño irse a Bogotá a trabajar entonces como que volvimos a despertar esas pasiones y eso que me hacía feliz y lo más lindo que he encontrado es que con mi emprendimiento encontré mi propósito de vida wow que lindo que lindo tuviste que pasar por un lado oscuro en tu vida para volver a ese sueño tuyo que siempre llevaba exactamente wow cuál es el mensaje implícito en cada palabra que muestras en tus camisetas y en tus gorras bueno en algunos lugares le llaman franelas, playeras, cuéntanos de eso bueno Yohi Pabón lleva con este negocio ya casi tres años ha sido un mundo de cambios ha sido sacar primero camisetas de la nacionalidad primero de Colombia después me voy para el mundo latino después empiezo a vender camisetas, gorras del día del padre claro como en ese afán de ganar dinero pero hice un alto en el camino hace un año en el que yo soy embajadora de Latina Pro uno de los grupos más grandes del movimiento más grande de latinas yo siempre he hecho capacitaciones a mujeres amo ir a grupos de networking entonces llegó un momento que hice un par en el camino y dije yo no quiero vender algo por vender y ganar dinero entonces ahorita fue que creé un movimiento que cada día es más fuerte que es latina, positiva, creativa porque es que a donde yo llego, a donde conozco una latina y una historia hermosa mira la primera historia que todas tenemos es salir de esa zona de confort, de miedo que es venir de otro país y cuando si te vienes a otro país es porque tu mente dice no me va a ir súper bien, nuevas oportunidades o sea, el positivismo porque las mujeres se vienen a este país es gigante entonces ya por donde la veamos ya somos positivas y ahí es cuando llega el momento de la creatividad porque van a haber muchas dificultades van a ver que muchas llegan sin lo que estamos hablando sin familia, sin nadie esa creatividad de ir a conocer nuevas personas de donde vivo la creatividad de bueno, cómo hago para empezar un nuevo trabajo cuando yo escucho historias de latinas no, ejemplo en estos días escuché una mi primer trabajo fue de bartender yo fui al trabajo y me dijeron tiene experiencia sí, claro que ella dice que ese día no sabe de dónde sacó tantos hoteles en su vida que ni siquiera tomaba licor y le dieron el trabajo pobre mujer claro, con las ganas de trabajar entonces ese es mi propósito de vida que cuando las mujeres estén en ese día que se bajan se ponen la camiseta de latina, positiva, creativa y dicen yo puedo porque he podido muchas veces ya sea como mamá, como mamá soltera como estudiante, como empresaria, tú como periodista hay días que siempre la vas a sacar del estadio y sí se puede entonces ese es mi movimiento los invito que tengan una camiseta de latina, positiva, creativa y muestren lo importante que nosotras las latinas somos para la sociedad de Estados Unidos acá atrás yo siempre tengo un mapa de Estados Unidos y ese es mi propósito llegarle a cada latina de Estados Unidos y decirle que sí se puede que con un pensamiento positivo tu vida cambia que no importa lo que estés haciendo lo podemos lograr y que somos muy importantes para esta sociedad gracias Marcela ¿Hasta dónde deseas llevar tu negocio de prendas de vestir? el gran sueño mío es ir a una conferencia muy grande llenarla y enseñarle a las mujeres el poder de las relaciones nosotras no estamos solas en este lugar entonces eso es lo que yo quiero, mensajes positivos y ese es el propósito que he encontrado con mi negocio pero enfocado a las mujeres latinas primero sacamos hay tres camisetas ganadoras mías la primera fue latina creación divina por eso es que todo el tiempo vas a escuchar camisetas divinas en mi negocio la asocian con camisetas divinas porque es imaginarnos lo divinas que somos nosotros somos una creación divina es que las latinas todas las mujeres son hermosas pero es que nosotras tenemos como una chispa que nos hace más divinas y después saqué la tina de corazón que fue un éxito total si miras en mis redes sociales la vas a encontrar esa ya salió pero ahorita llegamos con el mensaje de latina positiva creativa no sé mañana que llega pero todo enfocado a enaltecer nuestra nuestra labor que hacemos diaria en este país ¿Cuál es el mensaje de motivación que le dices a aquellas mujeres que están pensando llegar a este país que están pensando venirse? bueno primero que no es sencillo llegar a este país pero si muchas lo han logrado ustedes también lo pueden lograr pero que por favor pues averigüen tengan una mentora ahorita hay personas muy buenas y se puede llegar de una manera se puede llegar de una manera correcta y evitar tantos procesos dolorosos que han tenido que vivir otras mujeres entonces hay muchos programas que lo pueden hacer entonces estudien cómo hacer ese buen proceso porque si se puede definitivamente ¿Qué tanto más te queda para darle a este país? no pues me queda demasiado porque primero tengo dos niños que nacieron en este país y por eso yo amo perdidamente este país porque mis dos hijos nacieron aquí yo les inyecto toda la cultura latina pero también ellos nacieron aquí o sea que son de aquí entonces no tengo mucho imagínate que cuando mi hija cuando mi hijo tenga quince años yo tengo como cincuenta y seis porque yo fui mamá ya grande Sergio lo tuve de treinta y seis Paula de treinta y uno entonces pues no, no, no el retiro no está muy cerca como muchas mujeres que los cincuenta y cinco ya dicen me voy a empezar a retirar no, yo apenas tengo adolescentes entonces me queda mucho camino por recorrer no, yo tengo cincuenta y cinco y todavía no tengo ni deseos de pensar en retirarme así que eso no mira cincuenta y cinco y fabulosa así que sí se puede pero eso es el amor propio Marcela que hoy estás inspirándome a mí porque mujeres divinas es que no es tanto ser divinas que el amor propio es hacer ejercicio amor propio es alimentarse bien tener pensamientos positivos es cambiar la mentalidad que lastimosamente fuimos programadas de pequeñas pero pues tampoco es culpa de nuestros padres porque eso es una eso es una eso es algo que se debe aprender pero bueno eso es otro tema que en sí la la el secreto está en la mente es increíble cuando a mí alguien me dice Johanna qué debo hacer porque yo hago asesorías a las empresarias que están empezando entonces lo primero es un cambio de mentalidad eso es por lo primero que toca empezar a hacer y encontrar el propósito por qué lo hago y ya después la vida Dios el universo en lo que creas como lo quieras llamar él te va mostrando cada persona y te va llevando a esas personas mira el día de hoy estoy contigo Marcela y es porque me conociste algo te llevó a que me conocieras y hoy le doy gracias porque estoy aquí contigo no gracias a ti yo y bueno y hablando de de realizarte te sientes una hispana realizada en este momento sí porque ya encontré mi propósito de vida y encontré mi propósito en mi negocio no fue fácil encontrarlo o sea han pasado casi tres años porque empiezas a picar aquí allá acá pero pero ya lo encontré y hoy me siento realizada y esta pregunta hoy la digo que sí me siento una hispana realizada porque hasta hace tres semanas no sabía cuál era el norte de mi negocio porque yo empecé a decir bueno yo diseñadora no soy de modas a pesar que tengo mucha creatividad yo no soy una influencer de las que salen de moda y ay ponte esto que es lo que estamos viendo en este momento soy una administradora de empresas pero yo qué es lo que quiero ser y entonces estuve en un proceso muy grande invertí en encontrar ese propósito con personas muy tesas ellos están en México es una compañía de marketing y encontramos cuál era el propósito mío pero eso va dentro del ser y yo dije mi propósito es influir positivamente en mujeres y que si una mujer me dice oye Yogi cómo hago para seguir esos pasos y encontrar el propósito ya me siento realizada entonces sí hoy me siento realizada Marcela porque ya encontré mi propósito gracias por preguntarme me encanta me encanta porque hace solo tres semanas no estaba segura y hoy exactamente mucha determinación y mucha seguridad que sí que ya sabes qué es lo que tú quieres wow bueno para conocerte mejor respóndenos en breve y te tocará volver a Colombia qué aprendizaje te llevarías que se puede volver a empezar las veces que sea necesario desde cero y cada vez va a ser mejor porque ya tienes un proceso muy grande que no importa donde sea todo es cuestión de actitud y mentalidad no le tengo miedo de volver a Colombia si me tocara ah quién te inspira cuál es tu principal fuente de inspiración Paula mi hija si tuvieras un superpoder cuál te gustaría tener darle amor propio a las mujeres cuál es tu mantra o lema de vida en este momento tengo dos mantras que son cada centavo importa porque estoy trabajando mucho en la mentalidad financiera y el segundo mantra de vida yo soy positiva creativa y positiva yo soy una latina ese es mi mantra en este momento yo soy una latina positiva y creativa Yohi regálanos tus redes por favor Yohi Pabón J-O-H-Y Pabón con B larga ahí me encuentran o hashtag latina positiva creativa perfecto algo más que te gustaría agregar Yohi por favor enamórate de ti misma todos los días yo duré 10 años en el que me olvidé de mí gracias a mi emprendimiento yo no me muchas personas sacan esa como lo explico yo me reencontré otra vez con mi con mi negocio otras personas sacan una parte que no tenían entonces pero todos esos renacimientos reencuentros solo los logras amándote a ti misma mujer ese es el mensaje que te dejo el día de hoy amate porque es que si tú estás bien todo empieza a como organizarse es como ese ese pozo ese rompecabezas de tu vida que empieza a que todo sea más bonito hay días en los que yo me levanto y digo ay Dios mío estoy hoy no doy hoy no tengo ánimo energía yo paro respiro y vuelvo y arranco pero eso solo se hace a través del amor propio mujer amate eso es mi mensaje el día de hoy Yogi mil gracias por compartir este mensaje de motivación por esa energía por esa pasión que tienes por ayudar a la mujer latina y por haber encontrado tu propósito te felicito de verdad no es fácil encontrar el propósito pero te felicito porque sé que es el camino al cual estamos llamados a perseguir ¿no? así que mil gracias de nuevo por estar gracias a ti Marcela por invitarme de nuevo y a todas muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo todos los jueves a las 12 del día les traemos a una inspiración hispana así como Yogi Pavón si quieres compartir nuestra historia de inspiración déjanos saber nos encantaría escucharla gracias y hasta la próxima Bye Marcela